Hey mi gente, ¿qué tal? De este lado un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como el Mudo Bubú. Mi gente, y esto es el Callejón Posca. Señores, hoy tenemos un invitado que está haciendo tendencia en las redes sociales. Está prendido. Con ustedes, nada más y nada menos que ¡Carlos Coy! Bienvenido, brother. Que lo que a mi hermano, buenas tardes, gracias por tenerme aquí en tu espacio, en Oburdo. Se me hizo difícil, ¿qué fue? ¿y qué fue? No, no, no diga eso, no diga eso, estamos aquí, que lo que. La trayectoria. Vengo desde los tiempos del freestyle, tú sabes, haciendo freestyle y metiendo mano. Nítido, ¿de dónde vienes, Carlos? Yo soy de los Jardines del Norte, soy por la John F. Kennedy, por ahí, frente a la Antilla. ¿Qué te impida meterte al mundo de la música? No, a mí me impida. ¿Y desde cuándo inicia, brother? Para que el público televidente... Tengo un par de añitos ya, en verdad, tengo un par de añitos metiendo mano. Mi inspiración, tú sabes, los pilares de aquí. ¿Algún tema que tú digas, va a aprender ese tema? Tengo un tema nuevo ahora que sale en esta semana, si Dios lo permite, se llama Por el Periqui. Es un tema que narra la historia de un joven que le estaba yendo bien económicamente y cayó en los vicios y se fue, ya tú sabes por dónde. O sea, que vida es real. Claro, vida es real. Antes uno lo hacía en raro, ahora uno narra eso en un dembow, tú sabes, porque eso es lo que da tendencia ahora mismo. ¿Qué te inspiró? Eso mismo, la situación que hubo, eso son cosas que uno ve al día a día, ¿me entiendes? ¿Vienen colaboraciones con artistas? Vienen, hemos hecho muchas colaboraciones en este año. Tuvimos una colaboración con Forte, el Contre Viga, Bellacorra. Gracias, papá Dios, tuve la oportunidad de grabar con Lápiz Consciente. La canción todavía no ha salido, tú me entiendes. Tú te estuve mirando, te iba a preguntar, te vi por ahí con Lápiz Consciente. O sea que... Sí, yo la tengo aquí, la canción está aquí, tú sabes, pero tengo que esperar que yo den la luz cuando ve, tú sabes, que eso no es a lo loco. Esa canción puede salir en cualquier momento, porque es una canción que no pasa de moda, es una música de verdad, tú me entiendes. Claro, claro. O sea que tuviste la oportunidad entonces de grabar con Lápiz Consciente. Claro, claro. Me siento muy agradecido siempre con el amor que el Lápiz me da, no nada más como... No nada más grabar, tú sabes, sino el trato que él le dio a este servidor, tú me entiendes. Claro. Un trato muy afable y me siento muy contento de decir que pude colaborar con Lápiz Consciente. Carlos, ¿lo tuyo fue dicha? O... No, creo, manito, que sea dicha, porque tú sabes que han salido altitos últimamente diciendo que le estaban ofreciendo un millón de pesos para colaborar Lápiz, Lápiz no anda en eso, Lápiz colabora por vibra y por talento. A eso me refiero, porque tú sabes que después que uno está en la cima, la gente, no, ese tipo se pegó por dicha. Tocarte algunas puertas que no abrieron. No, uno no se detiene, debe tocar puertas, eso es diario, tocando puertas, porque la diligencia hay que hacerla siempre. Un nuevo día, una oportunidad. ¿Cómo llega a Lápiz Consciente? En verdad, él hace mucho pidió que un nuevo talento le mandara un tema inédito que no te distribuye en ninguna red social ni en ninguna plataforma digital. Yo hice eso, le mandé un demo y ya tú sabes, a Lápiz le gustó muchísimo. Mantuvimos el contacto, luego yo me mantenía escribiéndole, comentándole, tú sabes, joseando la diligencia, lo que te acabo de decir. Y el hombre, en una vacación de esas que estaba por ahí, me escribió, Carlos Cohen, voy por ti ya, de que vas a ir para el patio, voy a grabar contigo. Hicimos la diligencia de Caeli allá y se dio, gracias a Dios. O sea, que él te tiró directamente, él te dijo, voy por ti. Claro, no, es que si no es así, tú no vas a grabar con Lápiz, porque Lápiz graba es con el que él quiera. Puede ser ficticencia, él dice que no va a grabar, no graba. ¿Cómo te sentiste cuando tú...? Manito, demasiado especial me hizo sentir, por como te dije, no nada más por grabar, sino el trato que me dio esa noche entera. Nosotros janguíamos pilas antes de ir al estudio en Obulto. Tu primer día que tú dijiste, bueno, yo puedo ser artista, que tú dijiste, empecé a cantar, ¿con qué tema tú empezaste? No, improvisando. Yo me puse a relajar un día con un primito mío y yo veía que se me daba, que las personas que estaban ahí, familiares, demás familiares, se reían con lo que yo estaba diciendo, ¿tú me entiendes? Como que se burlaban. Un pinito. Y me salía y la gente me decía que sí y empecé a dar. Y por ahí nos fuimos, ya tú sabes. ¿Qué edad tiene Carlos? Yo tengo 26 años, gracias a Dios, y espero llegar a tener mucho más. ¿26? 26. No, 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 brother, que nace con los trucos, no necesitas de magia. ¿Y qué tiempo tiene en la música? O sea, haciendo música. Tengo un par de añitos, ya profesionalmente, profesionalmente así, distribuyéndome la plataforma digital, ese tipo de cosas. O sea, tengo como dos o tres años nada más, pero fritaleando y haciendo música. ¿Con quién, con qué artista urbano llegaste a hacer colaboraciones en cuanto a hacer freestyle? ¿Ese tiempo? Sí, en ese tiempo. Yo improvisaba con TV Goon, con Químico. ¿Cómo? En el 2014 le dimos la oportunidad a Nino Freestyle de que salga una canción de nosotros, que nosotros rompemos lo que teníamos la vez en ese tiempo, a nivel de número, en el freestyle y en YouTube, cuando no se usaba, ni siquiera la publicidad de Google hacen, existía, ¿me entiendes? Ni cuya view, nada de eso. Eran view totalmente orgánico. Y le dimos la oportunidad a Nino y ha salido malo, en verdad, ¿tú me entiendes? O sea, cuando tú dices que ha salido malo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, que ya... Esta es la oportunidad tuya de expresarte, bro, a sinceridad. No, no, que salió malo. Y no es que estamos en chimes. Que no hay quien lo vea a él ya. No hay quien lo vea. No coge ni el teléfono. Claro, pero tú sabes que el... Se puede decir que el culo no caga una sola vez. Marinero Somi en el mal andamos. Se portó mal el tipo. Se ha portado mal. No nada más conmigo, con otro compañero mío, que fuimos los que le dimos la oportunidad. ¿Me entiendes? Porque eso fue una oportunidad que se le dio. Chamaquito La Romana, él tiene talento, en verdad. Y lo metimos ahí, pero la vaina éramos nosotros. O sea, que a usted le di en esa oportunidad, él coronó. No, él no coronó ahí, pero lo vieron mucha gente porque... Sí, claro. Manito, ese freestyle, ese cape al do, después del cape al do del 2014, donde salieron todos los artistas ya establecidos, fue el que más escuchó de los nuevos talentos. El Bolívar Valera lo subió. Fue tendencia en Twitter en ese tiempo. ¿Me entiendes? No es de que cualquier cosita. Bolí tuiteó la frase, por ahí está, porque los tuits no se borran. ¿Me entiendes? De cada artista que a él le gustaban los versos, porque él se lo mandaron. Y él fundió manito. Y mucha gente más también. O sea, que en verdad él debería de agradecer y no sé. Claro. No nada más conmigo, que yo no quiero nada de nadie. Si no es de corazón, tú me entiendes. Pero él sabe con quién él tiene un compromiso. Que fue el que hizo la diligencia para meterlo ahí. Más que yo. Y se desapareció. Nadie lo ve. O sea, no se contactan. Le dio Alzheimer. Alzheimer le dio. O sea, fue tan duro que el tipo le dio a Tazai. Le dio Alzheimer, sí. La fama ciega, los tigres. Entonces, en esta semana se estrena una canción. Se estrena el video, ¿verdad? Ya el audio anda por ahí, en toda la plataforma digital, en TikTok, en Amazon, en Apple, en iTunes, en todos lados. Ya la vamos a subir oficialmente a YouTube, si Dios lo permite, en esta semana. ¿Me puede dar la primicia de un cortecito? Esta es la historia de Ricky. Así se llama él en los papeles. Por el barrio le pusieron el perfume que más huele. Duró un tiempo así calado. Ahora no tiene ni un chile por los cueros y el perico. Está de granado de guandules. ¡Fárbaro! La tiene, la tiene. No, brother. Y cómo tú piensas que si llega a escalar, cómo va a ser, cómo va a ser, Carlos, si llegara... Yo sé que tú lo vas a hacer, porque tú lo vas a lograr. Estamos ahí, ya, manito. Yo sé que tú lo vas a lograr. Claro. Y vas a seguir escalando. Tú eres humilde. Claro. Tú no crees que pase como el chamaco que... No, mira, en verdad, cómo te digo, yo tengo mucho tiempo pregando con música. Yo era más aceitoso antes, cuando era fritalero, que ahora, porque uno aprendió en esos tiempos. ¿Tú me entiendes? Yo tuve un tiempo de yo aprender que no había tantas redes sociales ni tanta vaina. Ahora ya uno sabe más o menos cómo manejarse. No te voy a decir que soy perfecto y me lo sé todo, ¿me entiendes? Cada día uno trata de aprender algo más, ¿me entiendes? Y en eso estamos. Pero sí, manito, yo soy humilde. Los que estén contigo solo son los que van a disfrutar de ti. Claro, claro. Cuando vienen a ver ellos cambian más que yo, porque yo he visto a los tigres que... A él le sabe que a veces uno lo... No, que el artista eres tú y los que han encontrado a fulano, yo... No, y hay que paro de él. No, mira, oye lo que pasa con eso. Con eso hay que tener cierto liderazgo, tú sabes, porque uno tiene tiempo, yo mismo, bregando conmigo, acompañándome para aquí y para allá. Cualquier jugada de ellos detrás de cámara puede embarrar lo que tenemos años construyendo, ¿tú me entiendes? Claro. Entonces nosotros todos tenemos que manejarnos como un equipo. Y saber qué es lo que vamos a hacer, qué paso vamos a dar, cómo manejarnos, cómo hablar. Porque hay veces que una gente que te va a sumar algo al proyecto, se acerca a alguien del equipo tuyo y viene el del equipo tuyo y le dice, no, nosotros cobramos tanto para eso. Cuando viene a ver yo se lo puedo hacer hasta de gratis, ¿me entiendes? Porque yo sé lo que me va a dejar eso. Claro, la unión. Y todo lo que suma es bueno. Y la unión hace la fuerza. Claro. Eso no es que diga. Nosotros lo que tratamos es de mantener siempre la armonía en el equipo, buena vibra. Y nada, manito, Josiah, dale para adelante. ¿Con qué artista que tú digas, wow, quisiera colaborar con ese artista? Bueno, manito mío, le voy a dar una luz. Ay. A mí me gustaría grabar con muchos artistas, ¿tú me entiendes? Sí, pero tú sabes, no. Que le van a sumar a mi proyecto, déjame decirlo. Claro, claro, eso sí. Cualquier persona ya con su nombre hecho, no importa que note en su momento, para mí le sumaría a mi proyecto porque yo soy una persona que respeta talento y trayectoria. Te está asegurando. Pero te voy a dar una luz. Mi sueño yo lo cumplí en marzo cuando yo grabé con Lápiz. Ya no hay disco en un artista que yo me muera por grabar los pilares. Quiero grabar con Dani Punto Rojo, quiero grabar con Black Point, quiero grabar con Vaquero, quiero grabar con Tóxico, quiero grabar con Hoas, si vuelve a la música, ¿tú me entiendes? Esos son los tigres que yo admiro y respeto, ¿tú me entiendes? Después de que cualquier menor que esté pegado, qué sé yo, que eso da C, para mí. No es de vos, que te lo estoy diciendo real con el corazón en la mano. ¿Me entiendes? Y ya, un ejemplo, grabé con Lápiz, voy a hacer uno con Dani ahora y las cosas se van ahí dando chin a chin, ¿me entiendes? Con Dani Punto Rojo. Sí, sí, Dani Punto Rojo. Es duro. Sí, tenemos un disco ahí. Es duro. Lo estamos armando, se va a montar Dani, se va a montar Contreviga y los otros artistas se los dejo de sorpresa, ¿tú sabes? Mierda, brother, pero tú vas a prender feo. Sí, una vaina dura, loco. Lo está produciendo Baby Ronnie, Baby Ronnie produciendo. Sí, duro, duro el tipo. ¿Tiene hijo? No tengo todavía, vamos a ver si nos ponemos para eso ya. ¿Di que es soltero? No, no, estoy comprometido ya, casado, en verdad. No te asegures, no, no te asegures, pero puede llegar una pretendiente y se acepta. No, no, yo tengo 10 años con mi chica, estoy puesto para lo mío. Las mujeres son distracción, en verdad. ¿Di que detrás de la cámara lo va a decir eso? No, 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 real, yo he aprendido mucho, ya yo he andado mucho. Estoy tranquilo, ya estoy en retiro. Eso lo dejaron los muchachos. Rompan ustedes, este es el hogar. Claro, esa es la actitud. ¿Algún mensaje para la juventud? No, la vuelta de Dios, que no se detengan muchas rodillas, en verdad, porque dime tú. Eh, nada, nunca se detengan, por nada ni nadie. Siempre orele mucho a papá Dios. ¿Cuál es mi cámara? Ey, la cámara. Ok, oye la vuelta. Papá Dios, consistencia y trabajar, y ya esas son las claves. No te pares nunca. Hay momentos difíciles, pero cuando tú tengas esos momentos difíciles, da rodillas para que tú veas como todo cambia alrededor de ti. Claro, porque es que la gente piensa, o la juventud mejor dicho, que ya no hay que hacer diligencia, brother. Que todo te va a llegar a tu casa. No, nada, te va a llegar a tu casa, manito. ¿Ha ido a otro programa a dar entrevistas? Claro, en verdad, este año hemos hecho muchas entrevistas. ¿Como cuáles? Gracias a Dios, no, hicimos muchas, hicimos muchas. Pero, ¿qué te digo? Yo mismo dije en mi mente, coño, he hecho muchas entrevistas este año. Ya no le voy a hacer más entrevistas. No dije aceite ni nada, tú sabes. Claro, no, claro. Pero si no, para uno no habla lo mismo. Si uno no tiene algo nuevo que decir, pues ahora tenía muchas cosas nuevas que decir. No, porque no. Y este es un espacio que no se puede desaprovechar, ¿me entiendes? No, porque los que ven el callejón no ven otra. Claro. Claro, un público más. O sea, que hoy yo tuve la primicia de escuchar. No, no, yo tuve el honor de estar con usted. No me diga eso, brother. Yo no quiero que luego, cuando usted te por... ¡Ey, soy yo, fulano! Diga que no me conozca. No, esta gente me han dado un amor aquí, manito, increíble. Ale, Arámbole, el mismo Dani, todo el equipo de Crow Studio me ha dado mucho amor, ¿me entiendes? Y eso yo tengo que devolverlo para atrás. Siempre, no bulto. Lo dejo aquí como una firma. No, porque yo te voy a decir, yo conozco la trayectoria más o menos de esta gente, de la familia Crow. Claro. Esta gente no dan, no ayudan para recibir nada a cambio, en verdad. O sea, son... No, pero no es lo mismo tú dar la gracia que ser agradecido. Que ser agradecido, brother. Pero si tú eres agradecido, tú sabes que es lo que es, que te bregan cuando tú lo necesitabas. Ya. Tú la tienes, brother. Señores, estén atentos a las redes sociales. CarlosCoin97 en Instagram. CarlosCoin en Spotify. Suscríbanse a mi canal de YouTube, CarlosCoin. Esperen mucho contenido, muchas bendiciones. Siganme apoyando, ya ustedes saben. En TikTok también, CarlosCoin18. Señores, suscríbanse. Den like. Compartan, comenten. Oiga, está con su abuelita si ya no está. Compartan este contenido. De este lado se despide un gran servidor, José Luis Santana. Mejor conocido como el Mudo Boo. Y esto es El Callejón Postcard. Aplausos.